De paso moderado llegamos al santuario de la Virgen de los Remedios, donde la imagen resguarda a Cholula desde hace más de 400 años. Ella llega con los padres franciscanos al convento de San Gabriel en 1524, no sabemos el día ni la fecha, pero más o menos al llegar a los padres franciscanos, ella llegó a Cholula. El cronista nos compartió una invitación a la celebración que data del tercer centenario en 1894, conservada por su familia, y otras fotos del cuarto centenario, donde su barrio conmemoró la ocasión. El cronista explica que la imagen ha protegido a la demarcación de muchas amenazas, por lo cual los devotos tienen fe y respeto. Le pedimos trabajo, sobre todo que nos cuide, hablamos de la pandemia, fíjese que en la pandemia todos recurrimos a ella, hubo una bajada, la primera bajada fue para Santa María Xitla, y un padre que vino, pues dio la bendición a todos Cholula, con ella, para que parara esto, y a Dios gracias, pues paró, y aquí estamos. Sí hubo muchos muertos, pero a comparación a otros lugares, Cholula se conservó. Sin duda, el fervor es latente en su santuario y en la región, ya que todos tienen algo que agradecerle, lo que remueve emociones y agradecimiento. A ella es la madre y la reina de Cholula, y siempre le pedimos a ella el remedio para nuestros hijos, para protectora, que nos cuide, como madres le pedimos que nos cuide a nuestros hijos, y que nos dé salud y fuerza para seguir adelante en esta vida, cumpliendo su misión que ella nos encomienda. Le agradezco mucho porque es la salvación de nosotros, como mexicanos, ella se atrevió a que la llevaron y se volvió a regresar, es muy milagrosa, es muy milagrosa, nosotros le tenemos mucha fe. Desde su santuario seguirá cobijando a sus fieles, con infinidad de peticiones y agradecimientos, previo a la fiesta de la Natividad de María, el 8 de septiembre. Con imágenes de Kevin Lizana La transfiguración de Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo Beto Castillo, Fuerza Informativa Azteca